Y es que precisamente el Partido Verde Ecologista, el delegado estatal del Partido Verde, interpuso una denuncia ante la Procuraduría del Medio Ambiente por esta tradición realizada en Misantla que causó la indignación de muchas personas que vieron esas imágenes a través del Internet. La llamada despescuezada, donde los mismos habitantes son los que jalonean del pescuezo a las aves y en esa tradición que aseguran los mismos, tiene más de 100 años de realizarse en ese municipio. Marcelo Ruiz Sánchez interpuso una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente por este caso. Y Mercedes Espíndola nos tiene la información. Adelante. Este viernes acudió a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente el secretario general del Comité Estatal del Partido Verde, Marcelo Ruiz Sánchez e integrantes de su partido para presentar una denuncia sobre la tradición que se realiza en Paso Blanco Misantla llamada la despescuezada, donde se cuelga a las aves o patos, se les rompe el cuello y luego se los comen. Por eso acudimos hoy a presentar esta denuncia ante la Procuraduría que trae una serie de pruebas, fotografías, fotografías de las personas que están haciendo esta lamentable acción. Señaló que desde el 2010 hay una ley que protege los derechos de los animales. Concretamente es el artículo 28 de la Ley de Protección Animal y varios artículos de la ley del Código Penal. A la PEMA le corresponde imponer alguna multa, alguna sanción y turnar el expediente a la Fiscalía Especializada contra delitos cometidos contra animales pues también para que procedan por la parte penal en caso de que procedan. Agregó que también desde el Senado de la República su partido logró que se rechazara esta tradición que se realiza en esta comunidad de Veracruz desde hace un siglo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave a investigar y sancionar los servicios públicos involucrados y a toda aquella persona que resulte responsable por los actos de violencia, cualidad y maltratos de los animales durante el carnaval de la comunidad Paso Blanco, municipio de Mizantla, Veracruz. El procurador Sergio Rodríguez Cortés recibió la denuncia y dijo que la carpeta de análisis de lo que se presentó en el municipio de Mizantla se abrió desde el 6 de marzo y se ha estado documentando. Pero que vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ley y vamos a sentar ese precedente que hace falta en Veracruz y no solo por el tema de la multa, sino vamos a sentar el precedente de la educación para que a esta comunidad y a todo el municipio se le finquen horas de trabajo para educación en la preservación de los animales. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa